El IELS35 ha superado este lunes el nivel de los 9.900 puntos. Se ha revalorizado un 0,38% y se ha situado en los 9.922, en una sesión que ha sido relativamente tranquila. Y es que el mercado está a la espera de importantes referencias macroeconómicas y empresariales que se conocerán a lo largo de la semana. Por ejemplo, mañana Iberdrola y Banco Santander presentarán sus cuentas trimestrales. De vuelta a la sesión de hoy, las compañías que más han subido han sido MAFRE, CaixaBank y Banco Sabadell. La aseguradora MAFRE ha recibido hoy una buena valoración por parte de los analistas de JP Morgan, lo que ha impulsado su cotización más de un 2%. En cambio, los valores que más han caído esta sesión han sido Acerinox, Indra y Gas Natural. También es noticia telefónica que ha superado la resistencia de los 8,25 euros en su cotización. De hecho, en el cierre ha cerrado con el 8,33 euros. Por último, el resto de bolsas europeas también ha acabado la sesión con subidas moderadas y en Wall Street predominaba el verde al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.